He muerto y he resucitado Con mis cenizas y un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado y sin duda vuelvo a tu lado Por la calle del olvido Pagan tu sombra y la mía Cada una en una acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Condenados a una noche tan oscura como fría Donde nunca brilla el día Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Música Mañana cuando despierte Estaré lejos de ti Música 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 Sé que aunque me quieres También quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil Porque yo soy así Y ahora ya no puedo ayudarte ni tu amigo Música 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 que viene, nunca llegó, ¿por qué me dices que soy tan raro? Que todo salga mal no es tan malo, tengo que ser para hacer algo, para quererte solo valgo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.